¿Me estás viendo? ¿Me estás diciendo? ¿La paparazzi de Jalía? No, que está en el huichete. A ver, mira, por ahí abajo hay otra cosa. Yo creo que el camión se metió debajo de la rastra. ¿Dónde están tratando? A ver. Sí, lo puedo ver bien. Pues ahora vamos a doblar. Ay, pero ¿por qué no nos mandan a doblar aquí a nosotros? Pues estamos viendo dejar pasar a esa gente y nosotros que teníamos la rayita, ¿no? ¡Nee, madre! En vez de dejarnos pasar a nosotros. Mira esto, ¿dónde está? Mira. Tienen que tener cuidado con este de aquí. Dos veces se han dejado pasar esto para allá, lo mismo para allá que para acá. No estoy grabando porque quiero grabar. Siguiente, ¿dónde? Dos, el siguiente. Uno por allá, uno en el palmero y otro acá. Con los carros adentro no se puede ver lo que están pasando. Ya seguro que sacaron a la persona porque... Ya no estaba montando. Yo creo que alguien en la ambulancia ya la ha montado. Porque ya va a salir una ambulancia. Pero no hubieron ni cortes o ni nada. Cerraron, güey. Ah, bueno. Ahora cerraron por la otra vía. Cuando cierras, por acá hay que un muerto después. ¿Tú crees? Claro. ¿Que se murió aquí en ahí? Claro. Hay la gente que ya están mirándose. Oye, pero ¿y cuándo vamos a pasar nosotros? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pero si hasta ahora estaban dejando pasar la gente para allá. ¡Wow! ¡Qué gracia, Dios mío! ¡Vaya, pero...